... Alrededor de 600 niños y niñas, hijos del personal de tropa, administrativo y de la banda de música militar de la 5ª Brigada de Infantería con sede en San Vicente y del Estado Mayor General de la Fuerza Naval, con sede en la ciudad de San Salvador, recibieron en esta Navidad juguetes de parte de la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, APROSOFA. Con el afán de hacerles pasar un día bonito, a todos los niños se les celebra al fin de año, pues, fiesta navideña, al grupo familiar para que pasen un día bonito. Esto es planificado durante todo el año, lo planificamos para hacer las visitas a las diferentes unidades que tenemos. Así que todas las unidades militares han sido acreedoras a poder ser beneficiadas para poder obtener estos regalos para los niños. De la 5ª Brigada de Infantería fueron favorecidos 300 infantes y de la Fuerza Naval de El Salvador, 347 niños. Además de los regalos, los niños tuvieron la oportunidad de entretenerse con juegos infantiles, presentación de cómicos y la quiebra de piñatas. Los infantes, junto a sus padres, se mostraron muy contentos con los juguetes que recibieron de parte de las señoras de APROSOFA. Hemos tratado de llevarles la Navidad a todos los hijos de nuestros soldados, así, de esa manera, APROSOFA, pues, siempre acordándose en el bienestar del soldado salvadoreño. Nosotros hemos venido colaborando desde un par de años para atrás a algunas unidades con regalos, más que todo, de niñas. Así que estos regalos nosotros los traemos separados por edades de 2 a 4, 5 a 9 y de 10 a 14. Cada año, APROSOFA realiza entrega de juguetes en las diferentes unidades militares gracias a la colaboración de personas altruistas e instituciones privadas con el propósito de llevar alegría a los pequeños del hogar en esta fecha tan especial en la cual se celebra el nacimiento del niño Jesús. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. Gracias. Gracias. Gracias.